Hoy vamos a aprender inglés con una canción, quizás la canción más pedida por ustedes, Bad Guy by Billie Eilish. Si tú quieres aprender inglés con más canciones y si quieres ayudar a este canal a seguir creciendo, te pido que ahora mismo hagas un comentario. Sí, Cody, enséñame inglés con canciones para ayudarme a mí y también para que sepa que quieres más videos con canciones. ¿Ya? Empecemos. ¿De qué se trata la canción? En general, se trata, ella como está criticando la necesidad que la gente tiene de anunciar al mundo como son. Que ella dice que hasta ella a veces quiere aparecer que no es, que no sigue las reglas, media bad girl, bad guy. Y que ella dice que la gente que tiene que anunciar eso al mundo no son así de verdad, ¿no? La gente que dice, oh, yo soy el más inteligente, el más guapo, el más equis cosa, que no lo son, que no tendrían que anunciarlo si fuese la verdad. La primera línea, white shirt now red, my bloody nose, white shirt now red, camisa blanca, aura roja, my bloody nose, mi nariz ensangrentada, ¿ya? White shirt now red, my bloody nose. White shirt now red, my bloody nose. Tenemos una e sorda acá, white, 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 termina con la t arriba, white shirt, white shirt, now red, e, e, como head red, now red, my bloody. Nota acá, no es bloody, más blah, uh, bloody, bloody nose, nose, es una zeta al final. Y ella decía como le encantan los colores para ella, son muy simbólicas. White, decimos en inglés, es como un estado puro, y ahora ella está representando her white shirt, su camisa blanca, que se convirtió a, con sangre, ahora es como la, representa como, como perdiendo su inocencia, ¿no? Perdiendo su estado puro, cambiándolo a sangre, ¿no? Un estado ya un poco dañado con la vida. White shirt now red. White shirt now red, my bloody nose. Sleeping, you're on your tippy toes. Tippy toes, durmiendo, estás en tus puntillas. Sleeping, you're on your tippy toes. Sleeping, you're on your tippy toes. Para decir, uh, on your tippy toes, a veces decimos que la gente lo hacen para parecer más alto, para tener la apariencia más alto, o también para andar muy quieto, ¿no? Shh, walk on your tippy toes, walk quietly. Que anda muy, muy, uh, muy, muy silencio, silencioso. Sleeping, you're on your tippy toes. You go on your tippy toes to the white house. You go on your tippy toes to the white house. I have to stand up on my tippy toes to kiss you. I have to stand up on my tippy toes to kiss you. Creeping around like no one knows. Arrastrándote como si nadie lo supiera. Creeping around like no one knows. Creeping around like no one knows. To creep around quiere decir como andar por ahí muy lento, muy quieto, de una forma como muy escondido ahí. To creep around. Todd, you know you don't have to creep around to be weird, right? Todd, you know you don't have to creep around to be weird, right? What does he do other than creep around? What does he do other than creep around? Creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Piensas que eres tan criminal. Think you're so criminal. Y aquí ella está usando criminal como algo cool, ¿no? Uh, te crees ahí muy fuerte. Te crees ahí muy criminal. Think you're so criminal. Think, think. TH muda, saca la lengua, muérdela suavecito. Think you're, think you're so criminal. Criminal. Think you're so criminal. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Uh, moretones en ambas rodillas para o por ti. Bruises on both my knees for you. Bruises on both my knees for you. Esta línea podría tener un par de significados. Uno es que ella como le estaba rogando a que sea su novio o algo así, ¿no? Que ella se puso de rodillas para rogarle. Es un sentido. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you or please. No digas gracias o por favor. Don't say thank you or please. Don't say thank you or please. Don't say thank, thank. TH muda, saca la lengua. Thank you. Thank you or. Thank you or. Vinculando. Thank you or please. Please. Y acá ella está diciendo a él que seas malo. Que no digas gracias. Que no digas ya, por favor. Que olvídese todo eso y que seas medio malo. Don't say thank you or please. I do what I want when I'm wanting to. Hago lo que quiero cuando quiero. I do what I want when I'm wanting to. I do what I want when I'm wanting to. Y aquí ella está usando un lenguaje muy informal, como un poco más callejero. No. When I'm wanting to. Lo correcto. Correcto sería when I want to. No usamos wanting así. I'm wanting to go. I want to go. Pero así lo uso. I do what I want when I'm when I'm. Cierro los labios para pegar la M. When I'm wanting to. When I'm wanting to. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. Mi alma tan cínica. My soul, so cynical. My soul, so cynical. Esta palabra, avísame si te cuesta pronunciarla, so, que no es sul, my soul, soul, my soul. L oscuro al final, my soul, so cynical, so cynical. My soul, so cynical. Ahora ella va a describir las características de su amigo, su novio, su pareja por ahí. Quiero que escuches y que me digas cuáles adjetivos ella usa para describirle ahí. Escucha y avísame. So you're a tough guy. Like it really rough guy. So you're a tough guy. Like it really rough guy. Entonces eres un tipo duro. So you're a tough guy. Tipo duro. Like it really rough guy. Quiere decir que un tipo que le gusta, le gusta todo duro. Le gusta la vida un poco dura, ¿no? Like it really rough guy. Tough guy. Obviamente rimando acá con los adjetivos tough, rough. So you're a tough guy. Like it really rough guy. So you're a tough, tough. Nota T-O-O-O. Sonido vocálico más sonido F. Tough, tough. So you're a tough guy. Like it, like it. Really rough, rough. Tough, rough. ¿Ya? Producación muy similar ahí, menos la primera letra. Letra. Rough guy. So you're a tough guy. Like it really rough guy. Just can't get enough guy. Chest always so puffed guy. Just can't get enough guy. Un chico que nunca puede tener suficiente. Que siempre quiere más. Just can't get enough. Chest, chest always puffed. Quiere decir que siempre tiene el pecho ahí sacado un poco más para parecer un poco más fuerte de lo que es. Un poco más, yeah, un poco más fuerte. This can't get enough guy. Chest always so puffed guy. Can't get enough. No puedo tener lo suficiente. Una frase muy útil ahí. I can't get enough of his videos. No puedo tener suficiente de sus videos. I can't get enough of X cosa. Quiero que tú me des un ejemplo en los comentarios. What is something? Que es algo that you can't get enough of. Avísame en los comentarios. I can't get enough of him. I can't get enough of him. He can't get enough of it. He can't get enough of it. This can't get enough guy. Chest always so puffed guy. Ahora ella, aunque la canción es criticando la gente que se presenta de alguna forma, empieza a decirle a él, o que tú eres ese tipo de persona tan fuerte que tienes el pecho así afuera, yo también soy media mala, ¿no? Ella dice, describiendo a ella misma, make your mama sad type, eso tipo que hace tu madre que se ponga un poco triste, make your girlfriend mad type, ese tipo de mujer que hace que tu novia se ponga enojada, quizás celosa, might seduce your dad type, ese tipo que podría seducir a tu papá, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type, aquí tenemos la estructura, make más sustantivo, o frase con sustantivo más adjetivo, make your boss mad, make her, también puede ser pronombre, make her sad, make them angry, you make her angry, you make her angry, we're trying to make your son better, we're trying to make your son better, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type, I like it when you take control, me gusta cuando tomas el control, el control de la situación, de las cosas, I like it when you take control, to take control, quiere decir, influir una situación, dominar una situación, to take control of something, M5 is ready to take control of the ship, M5 is ready to take control of the ship, I need to take control of your mind and your body, I need to take control of your mind and your body, I like it when you take control, even if you know that you don't, incluso si sabes que no, even if you know that you don't, te voy a dar un par de ejemplos más con el even if, incluso si, even if, it's good money even if it is mine, it's good money even if it is mine, even if we wear a mask we're leaving two witnesses behind, even if we wear a mask we're leaving two witnesses behind, even if you know that you don't, even if you know that you don't, incluso si sabes que no, if you don't, that you don't own me, I'll let you play the role, aun si ya sabes que, que no me posees, te dejaré desempeñar el papel, you know you don't own me, I'll let you play the role, and here we see, I'll let you, más verbo en forma base, ya un par de ejemplos más con eso, I'll let you get to it, I'll let you get to it, anyway I'll let you get started, anyway I'll let you get started, am I? I'll let you play the role, I'll be your animal, seré tu animal, I'll be your animal, I'll be your animal, Y aquí ella está diciendo más como que yo voy a tomar el papel de mujer débil, tu animal, que puedes jugar ahí con ello, para que tú se sientas tan duro como crees que eres, ese hombre tan duro que tiene el pecho ahí afuera, yo voy a ser sumisivo para ti, básicamente. My mommy likes to sing along with me. A mi mamá le gusta cantar conmigo. My mommy likes to sing along with me. My mommy likes to sing along with me. My mommy, y mommy es una palabra usada mucho por los niños para referir a su madre. My mommy likes to sing along, sing along with me. My mommy likes to sing along with me. My mommy likes to sing along with me. But she won't sing this song. Pero ella no cantará esta canción. But she won't sing this song. But she won't sing this song. If she reads all the lyrics, she'll pity the men I know. Si ella lea todas las letras, ella tendrá lástima de los hombres que conozco, de todos los hombres que conozco. If she reads all the lyrics, then she'll pity all the men I know. Y al final, ella dice, I'm only good at being bad. Soy solo buena en ser mala. I'm only good at being bad. Y tenemos la estructura, good at, más verbo in, yeah. I'm good at drawing pictures. I'm good at teaching English, etc. Avísame si llegaste al final. ¿Y qué te parecen las letras? Quizás no en las más profundas, como Adele, ya tenía letras mucho más poéticas, mucho más profundas. Pero igual, una canción muy popular. Avísame si te gusta la canción. Y si quieres seguir trabajando, tú leesme tu pronunciación, que fijes en mis otros playlists. Tengo mucho más ahí para ayudarte a llevar tu inglés al próximo nivel. Y un momento para agradecer a cada persona que ha venido a Patreon para apoyar este canal para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Estás viendo algunos de sus nombres acá. Ya, espero que estén muy bien. Hasta entonces, chao, chao.